Porque los guardias estuvieron aquí desde las 3 de la tarde y cuando pasó el suceso ellos sí se fueron. Después que mataron al muchacho ellos se alejaron y no supimos más, pues, llegó el 6 CPC y eso, pero... Pero vamos a seguir luchando y más ahorita que cayó un muerto, un muchacho estudiante, no eran ningunos ladrones, no son ningunos malandros. Todos somos gente de familia, somos muchachos educados.